Buenas, buenas. Queremos presentarles obviamente un capititito entre Jorge y yo. Queremos ver los Game Awards y bueno, ver qué tal, cuáles son nuestras reacciones y lo que vamos a ver ahorita. Lo nuevo en el mundo del gaming. Lo nuevo en el mundo del gaming. Guau, Al Pacino. ¿Qué? Yaba, ¿qué? What the fuck? No, hecho no, yo siempre juego, yo siempre veo que si es el A-Norell. Best performance, ay. Esto lo ha ganado God Schwar, esto lo ha ganado God Schwar. Muy probablemente lo ha ganado God Schwar. O sea, no, pero Yaba, es que está ahí todo duro, todo duro. A mi me encantaría que ganaran a Plague Tale Requiem, porque a mi me encantó ese juego, pero lo van a ganar God of War. Ah mira ve ahí está, es ella, es ella, pero que ha habido juegos tan raro, yo nunca he visto eso. No pusieron, ah pusieron dos veces God of War, claro, porque es el performer, no es el juego, es el performer. Sí, 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 pero vengan, sí, tienen que ganar, eh. Ya tírense lo de la idea que hicieron para yo. Que es que obviamente, pana, el go de War en persona. Por ejemplo, yo se lo hubiera dado de una, yo ni idea que ya termino la vaina, yo camino hacia él y se lo doy. ¿Qué va a ser? Ese tipo va a ser demasiado bien de carácter. Demasiado, o sea, es que es el primer World Premiere. Bueno, del... Del Shori como tal, sí. Supergiant Games. Ah, Supergiant, sí, sí. Son los de Bastion, y los de Hades. Ah, o sea que van a sacar otro, o van a hacer... Un juego nuevo, sí. No, parece que es un juego nuevo. Pero tiene el mismo arte, así que debe ser una construcción de Hades. O sea, tiene que haber un tipo, porque si es Hades, recuerda, tiene que ser algo del Olimpo o algo, ¿no? Bueno, el tipo tiene una vaina de Trevor en la cabeza. Me acuerdo, una de Trevor. Y es una mujer, así que creo que ella va a ser la protagonista, ¿no? Bueno, no sé, no sabemos nada. Vamos a ver, vamos a ver. Otra... Qué buzo, ¿no? Qué gira. Estamos... Buenas. No suficiente. Podemos, pero aprendemos. Y el profesor más grande está ahí. Ahora, vá. Muerte a Cronos. Muerte a Cronos. Viste, de Muerte a Cronos. Claro, claro, es una continuación de Hades. Tiene que ser un proceso. ¡Qué arrecho! Se nota. La arrecación. ¿Pero quién es ella, entonces? Ve, claro. Ve a Apolo. Ponle en vivo. Creo que estás un poquito atrasado, viste. Por si acaso. Pelito. Estás un pelito para hacer por internet. ¿Pero qué? ¿Pero qué? La de Dios. El rojo. Claro. ¿Verdad? Porque Hades pegó tu... ¡Mierda! ¡Wow! ¿Qué? Espera por mí, padre. Voy a ser esto. ¿Es la hija de Hades? No, no creo. Sí, le dijo. Espera por mí, padre. Es la hija de Hades. Hades dos. ¡Wow! Yo pensé que lo llamarían una Hades dos como tal. ¿Por qué la gente grita? ¿Qué? No sé. ¿Quién con un ghost story? ¡Oh! Ya, ok. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Ya va. Y mi única camino fuera de aquí. ¡Qué loco! No me digas. Sí, parece un Bioshock. ¡Qué ha hecho el nuevo Bioshock! ¡No puede ser! Todo a punto que parece un Bioshock. ¡El marico de un nuevo Bioshock! No sé, ya lo habían medio, medio, medio teased. Que se sabía que estaban... Pero no... Mira, ve, es la primera vez que vemos algo. ¡Sí, marico, no! ¡Bioshock, ve! ¡Qué ha hecho, marico! No, pero no se inyectó de la misma manera. No, pero bueno. Está diciendo algo... Está haciendo algo como que parece... Si le llaman Bioshock, me tienen que vender esa vaina, porque eso no es un plástico. Está bueno, dijo de la creadora de Bioshock. No sé. No, no, no creo que va a ser Bioshock. Está en el espacio y todo. Sí, no. Que se llama Judas. Judas. Ok. Ok. Fix what you... Pero se parece mucho. ¿Por qué no...? Claro. No entiendo. ¿Por qué no...? Ah, no, no. Nada, ya no quiero ver esto. Nada, ya. Fuchi, ya. Oh, no. Bayonetta. Que van a los monstruos DLC de Bayonetta. Sí, porque... Ok. Una precuela. No creo. Sí, Origins. ¿Qué? ¿Qué? No puedo ver esto ahora. Es la razón por la que nunca debes entrar en esa forza. Puedes de pronto ser un plástico por una de las fairies que vivían allí. ¿Cómo podría ser una forza tan grande? No entiendo. No entiendo. ¡Oh! Si esto no es un hack and slash. Sí. Si esto no es un hack and slash. ¿Qué es esto? No entiendo. Ya va. Bueno, a ver. Yo pensé que las empresas hacen unas locuras. ¿Por qué? ¡No aquí! No creo que no. No. No me agrada. No entiendo por qué hicieron esto. ¿Y por qué no? ¿Mami? No se preocupen. Te traigo a casa. No te has visto. No te has visto. No te has visto. No te has visto. Pero bueno. No te has visto. No te has visto. No, no te has visto. No te has visto. No te has visto. pero si ella es una bruja pero o sea bayonetta es siempre un juego loco que trata de acción hack and slash y esta vaina me parece más un rpg genérico de una hablando de depresión en una manera simbólica o sea como que no es bayonetta la gente la gente así como que así para ver algo que nadie pidió pues toda la cosa si como que va a ser nintendo we're sinners plucked from hell to do god's dirty book but i'm finding it hard to believe we're in heaven y tú crees que va a ganar stray marico viste viste todo el mundo vuelto loco también creo que estrell o sea stray lo tomó por sorpresa todo el mundo bueno no sorpresos saben que venían pero la verdad el juego si fue bueno aunque fuera corto para el survivor también es buenísimo y el juego de best debut indie y este hecho está en pijama viste yo sabía stray loco ese gatito era lo máximo bueno we think about un link something powerful it's easy to us otro dlc del pero la reacción con dos dlc va a tener este juego ya casi es un games as a service bueno literalmente es un games as a service ls el día tiene de cine 2 no 6 ah la gente de pana el plano tiene un fan base súper dedicado porque hay youtubers que siguen estremeando que estén estremeando otro juego no digo que el juego sea malo, debe tener algo, que la gente siga volviendo a ver es como Warframe, yo pensé que se iba a morir en el 2000, que si, 2013, 2012 no hombre, Warframe, purísimo porque ya le ha dado un excelente trabajo para mantenerlo vivo ces por este otro championship noticias en el resto de sus propiedades en el resto de sus propiedades Mira si me gusta Okay okay Cada dióquo completo llevan un talvez tenemos la Hospiz ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, ya, claro, claro. Oh, marido, yo estaba esperando otro trailer. Suicide Squad. ¿Ese es el tipo tiburón? Claro. Sí. Estás muy atrasado. No, no, yo lo vi. Ya, esta dicha le metió un trancazo a Batman. Sí, yo vi el coñazo ya a Batman. Hace rato. Mira, veis, ese dicha es el de... El de Boomerang. Ah, sí, está con Boomerang. Hasta el 10. O sea, pones pausa en 3 segundos y... No, 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 es que de otra manera no hay un... Un bicho. Ups. Le cortó. Le cortó algo a Flash. Le cortó un pedo a Flash. Wow. What? Oh, oh, hey, guys. Oh, we were just... Le cortó un pedo a Flash. No, 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 no. Oh, 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 oh. ¿No lo han pensado? No he escuchado así. ¿Lo han escuchado? ¡No le cortó a Rey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Ah, ok. ¿Vas a necesitar el control y vas a hacer streaming de los viejo huevos? ¡Qué cool! Eso funciona en países de primer mundo. Sí, de hecho yo estoy pensando en comprarme una Samsung. Una de esas, pero de las nuevas. Pero también me gustó una de las LG. Entonces no sé si... Y luego destruirlos todos. Debs aclaran que este juego va a mejorar tu relaciones con amigos. No, hermano, me ayudame. Sí, claro. No, no parece que... Los animales de partida. Una batalla épica de los personajes más épicos de los animales. Estarando... Royal Corgi, Orange Cat, Canada Goose, Bullsh**. Bullsh**. A regular duck que se ve como absolutamente nadie. Todos estos animales tienen outfits muy fancy. Ah, es que me escucha el tipo. Este es el de... Un actual orange cat. Un actual Canada Goose. Yo lo he escuchado. Un actual como una espufada. Un game trailer. No creo que se llama el tipo de este... ¿De EA? Wow. No, 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 no. De un youtuber. Creo que hacen... Markiplier. No, no. O sea, el que hace la voz así es Markiplier, pues. Markiplier es el que tiene esa voz así, si te refieres a él, pero no creo que suena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Ya. No, 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 no. ¡Pouce! ¿Qué loco es este juego? ¿Qué? Es un huevo demasiado así Ah, Onest Trailers ¿Qué se llama? Están haciendo una spoof a Onest Trailers No, mira me interesa el huevo Nada más por el trailer me interesó Que interesante Aquí están los nominados Best Adaptación Perro, Arkane Wow, pero ya sabemos que la próxima Cyberpunk Cyberpunk de pana También está muy, muy, muy bien Pero es que chamo Es que entre Arkane y Cyberpunk Vuelve a Sender ¿Puedo ver a Sonic y Cyberpunk? A mí me gusta Y Uncharted me gustó en ciertas partes Pero no fue como que Ah, que me haya encantado Así que no creo que vaya llegando a Uncharted Siento que si iba a ganar tipo El último Jedi Por eso, pero el nuevo juego es el mismo cinco años después Es el mismo protagonista Ahí está viendo al tipo que está en el tubo Chamo Chamo, que arrecho Me acuerdo que yo jugué a este juego en tu casa completo Jajajaja Que arrecho Perro, no? Que bueno Ese es el mismo Es el que te lo vamos a matar No Mah Es un poco de cohesión Wow, pobre tipe Lo coño Cuñiú Mierda Muchacha se puso un poquito más arrecho con la fuerza Verón Pero Puede ser que Él iba a morir Perro que genial, dos, dos Eso es un mandaloriano Pero viste, agarró dos sabers al mismo tiempo Si, eso no es raro, en el primer juego tú tienes dos La historia fue muy buena ¿Dónde están los Jokers? El primer pelo en realidad El Jedi es un peligro Pero ahora que tenemos esto Como crecieron los muchachos Esto es demasiado genial ¿Qué? ¿Por qué hay droidecas en ese mundo? ¿Qué loco se va a hacer? Tiene una buena razón por la que hay droideca Y hacer un sable igual que el de Kylo Ren What the fuck Qué bueno, y sale pronto que es lo bueno, viste No, 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 no son droidecas Sale muy pronto, sale marzo de 17 Míralo, míralo, míralo El héroe de los Jedi Jedi, Cameron Monaghan Qué loco, Mariko Qué genial verlo ahí Mariko, qué genial Guau Empecé a pelear, porque no tenía casi nada de pelear Empecé en el desierto ¿Foncon? ¿Qué? Esto no es... Este es el juego que le van a sacar a Dunes Ah, eso es una Sí, 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 sí Que no va a ser raro, porque no entiendo exactamente qué es lo que quieren hacer Va a ser como un juego... Va a ser... Nunca supe de qué se te va a tratar No, no, déjame ver, porque... ¿Qué coño estamos viendo? Porque, o sea, yo veo la... 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 Ya va Ya va Spice Sí Pero es que... Es un juego de estrategia, creo Que lo voy a poner así No, no, estrategia, ya salió uno de estrategia De Dunes Este no es estrategia Ay, yo estoy viendo que va a ser así, más o menos Porque no estoy viendo así como... Tú haces todas estas cosas en mi dormir Bueno, estos niños son imbéciles Se ponen a pelear con tanques y misiles en medio de la arena Yo... Voy a encontrar... De lo que sucede... Cuando te awakes Ok, es otro Claro, es el Dunes Awakening Porque el VRTS ya había salido Eso es lo que yo te iba a decir Que lo van a volver un MMO Un RPG, claro Ok Playable Demo ¿De qué? Oh, yo lo quiero jugar Forsaken Ah, no No, este es el otro, el otro Sí, verdad Este es Forsaken Sí, Forsaken Creo Y va a ser un Playable Demo Yo voy a jugar esto Ya voy a aprender Cómo se va a dar otro Cómo se va jugar Cómo se va jugar Cómo se va jugar Cómo se va jugar Y esto no tuvo que ser. Hice el play de demo ahora, ¿no? Vamos a ver. No, pero no te pongas a jugar el demo mientras estamos viendo lo que... ¡Ay papá! No, esto nada, voy a descargarlo porque ya sé. No, no, no voy a descargarlo porque voy a decir. No, no ha salido el demo todavía Mira, mira, lo tuyo, lo tuyo Genshin Impact ¿Qué van a hacer? Debe ser un comercial para Joyaverse ¿Quién es Gerald Vino? No, en serio, yo te digo Si alguien juega Genshin Bros ¿Quieres venir a la fruta? O sea, si rango 60 Y no tengo con quién jugar Porque hay mucha gente Que me imagino que el juego es muy grande Que bueno, no le gustó Como que la temática Pero ya saqué a este bichito Al Wanderer Al Trotamundo Y de verdad, o sea Esto es un juego demasiado genial Quien lo pueda ver por su historia como es Qué juego tan bueno Y estoy demasiado emocionado Porque Pana es muy fino a jugar con ese dicho Es el primer personaje que vuela en el juego hasta la fecha Ese es Jorge, ¿viste? Ya yo lo tengo Es el primer personaje que vuela Pelea en el aire No, no ha salido el demo todavía No, no ha salido el demo todavía Espera Si hubieran ganado Si hubieran ganado el mejor juego móvil Tal vez sí Bueno, pero tienes razón Ahora falta Creo que faltan dos premios Que pueden ganar Genshin Vamos a ver ¿Qué es esto? No me diga Ya va No puede ser Hideo Kojima ¿Qué? Marijo Marijo O sea, ya va Ya va ¿Qué coño es esto? ¿Eso tiene el mismo mundo de Death Stranding? Sí, es Death Stranding, ve Tienen a los bebés Ay no, Marijo Qué arrecho Tiene la vainita No, pero eso es el futuro Porque ve, el bebé no está en el bebé Exacto Marijo, Hideo Kojima I love you No puede ser Voy a callarme Porque esto hay que asabrar Mierda Mierda Esa es la misma música que pusieron en Death Stranding No Pero es una versión acústica Pero sí, es la misma banda Es la misma banda Se llama Low Roar Low Roar Pero se ve que murió Uno de ellos Y por eso es que Sí, uno de los cantantes Los cantantes Marisco Qué emoción siento, huevón Ya no se pierde pa' gente Uh Pasar ese juego Ay no Uy Coño, el bebé Mira Marisco Me da risco No Tío Kojima es un loco El tipo tiene polas Para seguir espantando ¿Qué es esto? Death Stranding 2 No, que arrecho, huevón Wow Marisco, no me lo he esperado O sea, que esto es una de las sorpresas más caras que he tenido No me lo he esperado No me lo he esperado Bebe Bebe, no te preocupes, no me lo he esperado No, no me lo he esperado No, no me lo he esperado Ya va Sí, sí, tiene que ser Tiene que ser Norman Sí, es Norman Sí, es Norman Mira, ve Está viejo ya Mamá No, marisco La caraja que nosotros estábamos viendo Al principio era la que conoció a Sam No creo Claro, es ella Es la misma Es Lee Asiro ¿Cómo? Es la típica ¿Cómo que se llamaba? Ella es Se llamaba Whisper No, Whisper no Coño Se llamaba Acuerdo cómo se llamaba Mierda Viste Viste que si era el mismo tema B.B. Steam Si lo era, marisco Pero Ahora 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 un nuevo villano Será Un nuevo villano ¿Deberíamos haber conectado? Bueno Ups Marisco Qué locura Este tipo ¿Qué locura este tipo? ¿Qué locura este tipo? O sea Eso está hablando De un futuro Que Norman Logró conectar A B.B. O sea Al mundo Lo viví con ellos Y ahora Todo mundo Está sufriendo Tu sabes Que le dijeron Sí Que ellos estaban Tratando De experimentar Con la muerte Sí Mierda Y llegó Videoco Lleno Marico No Qué loco Es que lo que te he dicho Siempre hace una locura O me encanta Y yo metí unos testículos a cero Para seguir en el mundo De Death Stranding Después de los divisivos Que fue el primer juego Chama Es que no El divisivo Un coño Ese juego Fue una belleza No El juego fue bueno Pero tú Estás claro Que el juego fue divisivo Porque hay gente Que no le gustó El aspecto De gameplay Hay gente Que no le gustó El aspecto Capaz porque era nuevo Capaz porque era muy nuevo De ese tipo de género No sé Pero igual Tenía testículos a cero Como para decirle a la gente Mira mamá El juego A Gold 2 No No Era genial Era genial ¿Qué? 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 Es peligroso Para ti Aquí Mucha gente han muerto En este momento Tuos hijos Van a matar Mi familia Mhhh Mhhh Los inmortales Son más que soldados Somos los protéctores De Lucy El héroe De Ylthium De Ylthium El héroe De Ylthium De Ylthium No tienes Eso, ¿no? Todo lo que tienes Es peligroso Todo lo que Avium Está despejando No ganes En Everwood Esto es un juego de deporte, pero mágico Porque tenía como una norma en su roller skate Ah, no Ya va No me digas que va a ser Yo me lo diría loco si este es VR Supone que va a ser VR Si este es VR Se veía VR, ¿verdad? Se veía en el radio virtual Lo que no me gustó es Blankman Pero esa era la segunda Me va a rechero ver el Plague Tale en todas las nominaciones y saber que no lo va a ganar Ya, pero ya, ¿qué están haciendo ahorita? Ya están haciendo el Game of the Year Creo Oh, no, Best Narrative Ok, ya, ya, ya Va a ganar el Call of War Chamo, yo tengo que ver si God of War, marica Marica, tengo que jugar ese juego Estoy emocionado Eso me va a hacer muy bueno Yo me voy a ganar el Plague Tale Que bueno, ¿qué por qué? Pero es que ya vas a... Tú estás pegando del que jugó los juegos Pero ni tú ni el mundo jugó God of War Y nosotros sabemos el punch que da God of War Y el nivel de historia que da Seguramente es que ellos nunca han defraudado hasta ahora Así que probablemente va a salir muy bueno Que loco el tigre Pero ahora el bueno es Jhin y el malo es Kazuya No, el bueno es Jhin y el malo es Kazuya Pero está raro, ¿verdad? Sí, porque siempre es lo contrario, pero ¿qué? Ok, no he visto la historia de Tekken un largo rato Bueno, si me trajo un poquito de gameplay, pero... Mínimo de gameplay, sí Elden Ring, God of War Ragnarok Vamos a ver Vale, por lo menos si Horizon gana esto Porque el arte de Horizon es muy bueno Es Korn, es Korn No, yo creo que va a ganar Korn Ok, ya está ¿Pero por qué? El arte de Elden Ring está por ejemplo No, Elden Ring es bonito No, 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 no Ay, tenemos que jugar Among Us en VR, ¿oviste? ¿Cómo vamos a jugar en VR? ¡Gracias! Bueno, cuando tengas tu vida Sí, el nombro se lo hace El brazo se lo tiene que comprar Dune Spice Wars Mario & Rabbids Sparks of Hope Total War Warhammer 3 2 Point Campus Y Victoria 3 Y el Game of War este año va a... Mario & Rabbids Sparks of Hope ¡No! ¡Rabbids! ¡Oh Dios! Apex Legends Best Community Support Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV Ah, sí, Final Fantasy XIV Tiene la mejor comodidad Y el Game of War va a... Final Fantasy XIV ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Este es el que yo te dije? No, no, no No, no creo No No Como sabes Teeta está en la caja Seguro ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? El huevo que estoy esperando con ustedes para jugarlo Eh... Tiene un nombre medio... No, este no es No es, no es No es, no es No, pero ya, están sacando demasiados huevos como el Forsaken Que es ese poco de baño Puro Forsaken ahorita Puro huevo así en primera persona Bueno No, viste, sí es Sí es Sí es Sí es el que yo te estoy diciendo ¿Cuál? Sí es, marico O sea, era una nueva forma Porque ese... ¿Viste? Es ese Yo recuerdo que era... No, era así Era así Era First Person Que podías hacer... Es como The Forest ¿Te acuerdas? Que eso es lo que me interesó ¿Qué era el nombre? Bueno, ya me lo van a decir Pero... Marico, que genial Coño, puedes pescar Tiene un nombre como que medio... Medio... Encontra los secretos de Ramcars Y aventura más profundo En el mundo Oye, siempre he querido hacer Miri Poppins Miri Poppins con una gran melanina en la piel Siempre Qué loco, cómo puedes hacer esto, ve Chamo, viste, eso es lo que más me interesa ver Gigantes, cosas así Estoy demasiado emocionado, güey Te gustan las gigantes O sea, imagínate tú Tú y yo Así de repente Vamos a armar una vaina Como estábamos armando en The Forest Y nos quedamos así una madrugada entera Haciendo un verguero Para poder defendernos de eso Jajajaja Save yourself O sea, me parece... Lo normal Se ve el fin Y rebelde todo lo que ha sido perdido Pero no, qué bueno se ve este juego Yo no he sido interesado En esta vaina Nightingale Claro, Nightingale Este, este lo mencionaron unas cuantas veces Perdón Me muerdo, lo sé Ah, este viste, viste Este fue el trailer súper raro A Dusk Falls El que nosotros decíamos Pero qué raro está Sí, dicen Slipper Es difícil no desplazarse en el pasado Y el premio de premio para los juegos de impacto Es que es un premio tan raro ¿Por qué no lo llaman en inglés? Sí, es que juego tan raro As Dusk falls Ok Dime ¿Por qué has venido aquí? Oh, Lario Valdur Gate 3 Me, coño, estoy esperando que salga ese juego completo Un rato allí Un juego a Valdur Oh, estrategia Valdur Gate 3 Ya, nosotros lo jugamos, creo, ¿no? El 2 No, no Valdur Gate 3 Valdur Gate 3 no lo has jugado Yo jugué el 1 y el 2 sí Ya vas No, fue en tu casa Que nosotros estábamos jugando el 2 así Claro No, no Y Oriana nos vio jugar y todo Es Divinity Ah, Divinity Divinity Es otra cosa Este es de los mismos creadores de Divinity Sí Pero no es... Pero no ha jugado Valdur Gate El 1 y el 2 son medio viejos No, entiendo Sí, que te acuerdas que tenemos turnos Es solo una fastidia Que te puedes mover ¿Quieres jugar a un hero tan malo? Bien Vamos a hacerlo Interesante Vamos a luchar y morir Y esperamos que cuando nuestro tiempo viene Que haya alguien más para tomar nuestro lugar Que interesante se ve Mi, este lugar es divertido Uy, ve, tienen... Obviamente, progresista Obvio Hay alguien que te quiero encontrar Un amigo que vea el mundo En tiempos simples No solo un amigo Una legendas Bueno El otro No es el tipo de hombre Que toma dignamente a la captura La esposa capturó Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un personaje legendario de D&D Todo eso... Hay muchos personajes ahí que no lo reconoce Pero son personajes de... legendarios de D&D El es el... ¿Cómo que se llamaba? El es el que tiene su mejor amigo, un ratón. Ah, Minsk se llamaba. Minsk y su amiguito era Buu. Este tipo es famoso en el mundo de D&D. He escuchado a Minsk y a Buu. Sí, una carta de magia. O sea, probablemente lo has escuchado por una carta de magia. Pero Minsk y Buu. El es famoso porque es un guerrero legendario. Y su mejor amigo es una rata. Un ratón. ¿Y esto qué es? Otro video. Ah, pero están saliendo bastantes juegos así tipo RPG. He jugado algunos trucos. He destruido algunas escuelas. Pero ahora, nos luchamos como uno. Nosotros, somos Wayfinders. Este es otro juego así tipo Ark. Sí, va a ser tipo Ark. Parece. Ah, no. ¿Por qué va a ser en tipo tercera persona? Ah, no. ¿Por qué va a ser en tipo tercera persona? ¿Te acuerdas de él? Jesús. Ah, mira Flaremer que tú dijiste. No, mira Flaremer. Pero este es diferente, ¿no? Porque este tiene como que más... Es como que más... No, es estrategia. Más action based. Esa es el que yo quiero terminar de pasar. No lo pude terminar de pasar al final porque... Porque no sé, como que no... No me cuadro. O sea, estoy hablando de Three Houses. No lo... Lo dejo en la mitad creo. Creo que estoy con la mitad. O sea, ya pasó el time skip y todo. ¿Tú lo jugaste? El Three Houses, no. El Three Houses, sí. Yo lo... Ahí lo tengo también, pero... Falta... No sé. Lo dejé como que en el time skip. Y no lo sigo jugando así. Mira, Aurora. Qué bella. Ah, bueno. Estos juegos son bastante cuchis. Ah, me encantó. Me vino que Aurora va a cantar en el juego. Claro. Puede ser la compositora inclusive. Porque ella hace... Ella es como medio chillado. Pero hace como cosas medio indie. Ah, mira, ve. Es como... O sea, es un concierto, un juego. Mira qué es esto. One Piece. Film Red. Me robaron la idea One Piece. 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 Hey, free to download. And take less than a minute. From boot to concert. Join us. For this groundbreaking moment. Mierre. Le va a hacer como una edición al Sky como tal. Y va a ver un concierto de Aurora. Qué genial. Check that out. It's... Epa. Oh, y van a poner el trailer. Un trailer no? Bien, 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 bien. Yo quiero ver más de ese juego. Oh, no. Perdón. Lo que es. Yeah. Not- Otro que es tuja. El problema es que yo estuve mayormente con Diablo 3 es que no era horror gótico. Y yo sí, todo el mundo critica, no todo el mundo, sino muchísima gente que era amante de Diablo 1 y 2 que criticaba el 3 por el mismo eso, porque no era horror gótico, esto sí grita horror gótico, ve toda la vaina oscura, la gente sufriendo silenciosamente y cosas así, eso es horror gótico, además las catedrales, después la vaina, ve ese tipo de armadura, ese emblema, la vaina, eso es horror gótico. Mierda, un ángel, se tira a él, no, no, si ese se tira a él, what the fuck, wow, que loco esto, no, no puede ser tira a él, tira a él, murió en el tren. Mierda, un ángel, se ve demasiado genial, ahí como que... De verdad me están en el infierno, pero ahí supongo que Lilita agarró, las fuerzas de Diablo. Guau, que cool es. Garro, está demasiado genial este trailer. Eh, yo sí, está muy bueno. Mira a ver esta Lily. Carga, la cae a los dedos solo, eh. Varico, ve hasta que como que poner los pies en la tierra. Es algo tan loco para él. Es como una tierra... Fierta. Oh, verga, que jarracho. Ah, ya le pusieron fechas, 66-23. Lo que más juego ya Espero que no gane FIFA Estamos muy regrasados ya Oh, best multiplayer game Tiene que ganar Overwatch 2, Splatoon 3, ZMNT Shredder's Revenge Y el Game Award va a Splatoon 3 Ahora los nominados para el Best Audio Design Overwatch 2, Eloden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon 50 y Last Yo pondría el Den Ring No, 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 creo que yo puse el Den Ring cuando estaba votando God of War Ragnarok Ok, ese juego está demasiado, demasiado Demasiado No, 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 no Pues para Reinicio por si acaso, me voy aprovecha en este momento Es que ya reinició igualito aquí No sé por qué tengo más letra de nuevo Aquí están los novedades del juego más anticipado Final Fantasy XVI, Starfield o Hogwarts Legacy Bueno, Starfield no creo que tenga tanto drive Pero para jugarse así, bueno, yo estoy biased, estoy biased, estoy biased Estoy biased Ok, ok, bueno, no me lo he esperado, te lo juro que no me lo he esperado Sigan, siguen, siguen, siguen mostrando ¡Dame que bueno! Uff, es que marico, ya va Ya va, no me emocionen ¿El primer DLC? Probablemente Qué arrecho Cuando yo empecé a volar en Horizon, eso fue una locura Épico, bebé Ah, no, este es el multiplayer que quieren hacer No me digas que este es el multiplayer Ya están anunciando el multiplayer Ya va, no, esto es una nueva área Esto no está en el juego Es una nueva área Sí, es un DLC Sí, es un DLC Hollywood, claro, nueva área, marisco Es un DLC ¿Qué? Se llama Burning Shores Ok, 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 es un DLC Voy a estar pendiente Ojalá que sea gratis, marisco, que la diga Ojalá que sea gratis Porque el otro... ¿Qué? Oye, destruiste el... Señaco 4, 19, 20... Ok, ok, un año después Best Action Game No, vale Bueno, yo no sé, nunca jugó Bayonetta Bayonetta es buenísimo Pero esta historia de Call of Duty a mí me gustó burro también, así que no sé Yo no lo pondría como juego de acción Call of Duty como el mejor juego de acción Bueno Mejor que Neon White Seafood, coño Seafood Seafood, yo sí diría que... Muy bueno Tremendo juego Bueno Bueno Teenage Music Sí, sí, claro Ah, yo creo que está entre Seafood y Call of Duty All right Sí Pascál Y el juego que ganó para el mejor juego de acción va a... Bayonetta 3 ¿Qué? ¡Woohoo! Bayonetta Bien Guay Guay Bueno, no sé Aquí no tengo ni un decimo No sé Nunca lo he jugado Bayonetta 3 Nunca he visto nada de Bayonetta Nunca he jugado nada de Bayonetta Nunca he jugado nada de Bayonetta R, va a hacer el primer gameplay, ¿será? Vamos a ver Ah, el primer gameplay, entendí Pues ya ya ha mostrado gameplay Sí, ya ha mostrado un poquito Sí, ya ha mostrado un poquito ¿Recuerdas Que era nuestro mundo antes? 第 24 El 21 año de September ¿Te recuerdas? Pim, pam, pam Seguro el amistad Seguro el amistad Seguro el amistad Estamos en diciembre Eso es eso Ah, no importa Ah, no, este no es el que vi No, 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 ya me confundí No, este no va a ser una mierda Esto no va a ser batalla en nada Vaya no pasa nada, no, no sabe al que yo vi fue el de los coreanos otra vez de tu enti personal que me hace repetir pues se ve interesante yo lo sé porque ya he visto más o menos una cosita pues pero se siente más como como se llama un world of warcraft porque de pan es un action rp es un mmo porque es que no siento que sea competencia porque es un mmo como tal genshin no es un mmo, genshin es un gacha, esto no va a ser gacha, espero o sea porque no sabemos genshin es un juego o es un anime gacha que te da la historia y bueno tú te metes ahí a a sacar tus personajes pero esto así es un action rp algo super loco que es como un monster hunter como un monster hunter que va a salir y es mundo abierto super cool que rollo que es what? what? me gusta el movimiento que gusto se ve muy interesante nada más por el movimiento me gusta como se mueve el personaje esto me acuerdo a eso... from the ashes creo que se llamaba como se llama el juego este que jugamos cuando salió el demo tu, DK y yo no me acuerdo esto es yo creo que sé cuál es el juego ah remnant from the ashes has visto en dos wow ok this ain't working what? no 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 yeah no 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 sé ni siquiera de que se trate de su juego Ellos ya lo habian mostrado antes Creo que este es el de los dinosaurios, algo así Creo que estoy seguro No, pero estos no son dinosaurios ¿Qué es esto, Ale? ¡Ah, mira! Ah, van a aprovechar, obviamente, que va a salir la película también para hacer un juego de Transformers What the fuck? Hmm No hay solo survival Oh Tipo For Honor Parece For Honor ha llegado lejos Hay gente que juega ese drama duro todavía El juego es entretenido Yo nunca lo he jugado, Ale En un momento estuvo como medio gratis Medio gratis, claro Hubo un fin de semana, sí Aunque no me acuerdo que hay en Grapplings en For Honor No, ese no No, ese no es For Honor Pero se debe de ganar What? But when the end comes for you Ok, se debe de huracul Me acuerdo a Hellblade por alguna razón Pero primera persona ¡Marisco! Se ve demasiado arrecho, ¿tú qué? ¡Marisco! O sea ¿Qué? Meta Quest Ah, es que un juego también Están haciendo muchos juegos para... Para llamar Bueno, si ese juego se ve así Si se ve así en realidad Yo me volvería loco Me encanta Esto es un juego de palabras Con los ojos de Sonic Mira, el mismo palacio de los 64 Sí, el mismo palacio de los 64 ¡Marico, qué bueno está esto! Y la voz está muy genial Yo necesito... Yo necesito... Ah, mira, ahí está el tuyo, ¿eh? Ahí está el tuyo No creo que... Bueno, la música de Plague Tale es arrechísima Pero no creo que vaya a ganar Yo, de pana... Tengo que jugar ya Lo he pausado porque quería pasar Porque si fuera tanto Si esas vainas Pero... Metal Hellsinger también es buenísimo ¿Sabes qué? Sería que sería irónico Que un juego de música No gane en Best Score Que un juego que le promete sea de música Ah, porque... El... Metal Hellsinger es puro metal Y el... No todo el mundo está metido en esa vaina En cambio, God of War God of War, otra vez, Chani Sabía que iba a ganar O sea... Focus Life is Strange Bueno, te voy a decir algo Life is Strange A mí me gustó burda Y yo... Quiero jugar más juegos de... Ya, así es un juego de acción y es... Y es algo tipo Life is Strange Interesante No Tendieron que un juego de acción Life is Strange no era un juego de acción No, yo sé, por eso Este es un juego de acción Pero los mismos grabadores Life is Strange Entonces me imagino que es una combinación súper cool Porque... Porque ellos saben hacer muy buenas historias Mierda Mierda Hemos tenido nuestra compartida Sí Pero nunca he visto a un gato a mí mismo Pero lo nórdico está... Liberando De poder De poder Entonces, ¿qué? Tracas y matas a ellos ¿Es eso? Hemos terminado El amor El amor El amor Mierda Uff Tiene hasta gameplay Uh, me gusta Ok Viste Otro como Hellblade No como Hellblade Es más como Parecido a God of War Si, porque estoy viendo así Como que tiene como que ese Otro de Focus No vale, este es el tuyo Que tenemos que jugar A ver, este es el Warhammer normal Cuando we draw breath We stand Ah, mierda Pero es un juego de hack and slash Este fue el que anunciaron Este es el 40k, ¿no? Si, si, si El de 40k era El de ultramarine A ver Wow, que genial se ve Se de burde de culpa Ese fue el que hicieron el tren Con los actores estos Todos locos, ¿te acuerdas? Que hicieron con el tremendo asor famoso Creo que No sé si estuvo ahí No, le estabas pensando en otra No, vale No, no, no Ese es el otro Este fue el que hicieron en Hace poco vimos un Ah, vale Uy, pelea de clash Que arrecho Si no, es que le faltaba Porque Claro, porque bueno Ellos tenían clash Ellos tenían clash of titans Pero Pero me imagino que Tenían que hacer algo así ¿Qué le faltaba? D vs. steam rumble ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Es como Si, que genial Seguro Es cool Oh, verdad que Bueno, tú sabes Los jugadores de PlayStation Ahora están súper accesibles ¿Ese es color? Si, todo lo que tiene que ver The Last of Us Lo hizo burla Para que las personas Inclusive que tengan Que puedan guardar El Last of Us de venida Cielo Y el Game Award For Innovation And Accessibility Goes to The Last of Us ¡Mierda! Es que no lo he jugado Está bien Gracias Por decir Que lo he jugado Otro más Venga, tíralo de todos Una vez No es World Premier No me�as que mostraron Lo que vimos en World pasados No? El tipo que tenía la linterna La avenida No sé Sí, sí, creo que sí, es la verdad. Pero creo que hace una linterna ahí. Ah, sí, sí, tienes razón. Era como una vaina que tenía su alma, algo así. We walk. Serpid. ¡Vanquish the darkness! The lords of the fallen. Mira, baja el escarco. Coñe. ¡Gracias! 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 Estoy en una competencia GTA, eh. ¡Gracias! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Dani Trejo! ¡Era ver! ¡Era ver! ¡Dani Glover! ¡¿Qué es eso?! ¡Wow! ¡Finger cast. ¡Vanilla Ice! No, no puede estar. No puede estar. Este tipo tiene carrera aún. Claro. Un placer. ¿Y viste como se llama al tipo? ¡Hielo! Chuck Norris. ¿Para qué está pasando con esto? ¿Qué? ¿Qué? Ver, ya va. Esto me dejó loco. No muestra nada de gameplay, pero tremendo caso. Y ahora estamos felices. Aquí son los nominados para el mejor juego de juego. Elden Ring. Live Alive. Pokémon Legends Arceus. Si gana Pokémon me voy a meter. No, me salgo de aquí. Elden Ring, Elden Ring. Elden Ring. Claro, vale. O sea, no va a haber ni siquiera competencia. Marico. Ver. Marico, si gana que chifo. Yo diría Sonic Frontier. Si gana que chifo me vuelve loco. Marico, que esté caída es muy bueno. Porque nos van a dar prueba games. Vamos a ver. Marisco, Marisco. Ay, no. Ganó en Chiquipa. Disfruta tu último games. Por favor, gente. Jueguen en Chiquipa. Es una versión muy buena. Es una versión muy buena. Se lo recomiendo. Stray, 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 Stray. Claro, claro. Stray iba a ganar eso. Pero ya va. No me vas a decir. Aquí están los nominados para el mejor juego de action y adventure. A Plague Tale. 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 Yo sé que va a ganar God of War. No importa. Pero va a ganar. Plague Tale. Claro. Aquí están los nominados para el mejor juego de action y adventure. Maldita sea. No importa. No importa. Siempre tienen que jugar en la misma categoría. Hmm. Genshin Impact, Genshin Impact, Genshin Impact, Genshin Impact. Oh, ok. Sí, sí. Por favor. Aquí están los nominados para la mejor dirección de juego. La mejor dirección de juego. Hmm. Bueno, ahí está por lo menos uno. Espero que al menos haya interrisa en la pelea. Vamos a ver. Ojalá que Horizon gane uno. Vale. Horizon de panas fue muy buen. Culpa de God of War. Y eso no lo he jugado. Y ahora lo tengo que jugar en Mortality. Tres bellísimos. Vamos a ver, chamo. Vamos a ver, vamos a ver. God of War. Sí. Vamos a ver. Y el premio para la mejor dirección de juego va a... Elden Ring. Elden Ring? ¿Qué? Guau. No me lo esperé. Bien, bien, bien. Un premio menos para God of War. Vamos, vamos. Pero por qué eres tan malo con God of War, Nico? Yo no tengo ningún premio con God of War, pero marico, yo no quiero que gane todo. ¿Pero qué más quieres hacer carga? Quiero diversidad en mi mierda que le den conocimiento a la gente. Lo merece. Gracias a todos, Iván. Ya va, vamos a ver que viene aquí. Epa. Esta voz. Esta voz. Esta voz. Marico, fucking Geno Reeves. In the name of empty promises. ¿Por qué? Obviamente. Esta es la expansión del Cybertron. Esta es la expansión, claro. Sí, es la expansión. No pensé que le iban a demostrar tan rápido. No pensé que le iban a demostrar tan rápido. Bueno, y te voy a decir algo. Yo como no he pasado a Saberpon todavía. Es una de las razones por las cuales God of War todavía no lo he comprado. Pero... No, tiene tiempo. O sea, no es como que se... O sea, el pozo ahí en algún lado. ¿Cuál? Qué emoción. Es simple para nosotros. Ellos o nosotros. O sea, lo bueno es que Epana se están rejimiendo poco a poco. O sea, CD Projekt dijo... Vamos a por lo menos hacer... Porque esto va a ser gratis. ¡Mira, ve! ¡Aidri Helva! ¡Aidri Helva! ¡Mamá! Se están rejimiendo, oye. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué rico! ¡Mamá! 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 Bueno, te voy a decir algo, Epana. Esto va a ser burda, burda e interesante porque... Ok. Otro juego de Kojima. ¡Dale, dole, dole, dole! Uf, no. Bandai Namco. Vamos a ver. 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 Que vayan a mostrarme. Que vayan a mostrarme. Sorpréndeme. Es Bandai Namco. Tiene que ser un juego de pelea, por ejemplo. No. No, no. Necesariamente. Bueno, también puede ser que si... Ya va. Ah, no. Este es Final Fantasy. No, que es Final Fantasy. No. El otro. Este... ¿Cómo se llama esa vaina? Ya va. No, no, no. Ya, ya, ya. Lo tengo que... Con esas estructuras, no sé. No. No. No, ya. Ya no sé qué... Qué coño es esto. Que es esto de Dark Souls. Fue publicado por Bandai Namco Ah, Armored Core, Armored Core What? Si, Armored Core What the fuck? What? Marico, que recho Que Armored Core, what the fuck? What the fuck? Marico, es la franquicia que hizo From Software antes de Dark Souls Ah, la están reviviendo Si, la están reviviendo precisamente Marico, que recho Perro Marico, que veis que se ve Perro, y se ve como que pinga announcement porque Es que Armored Core, es tremendo, tremenda saga de juego Imagínate que ahora con la nueva tecnología de videojuegos Marico Ellos pueden hacer un juego más a recho, no son los dientes Amored Core 4, verdad Es decir, 6 Amored Core 6 Fire Rubik Marico, que recho Y sale el 2023 El mejor anuncio Marico, el mejor anuncio que han hecho hasta ahora No joda Interesante, pero ve, ve, ve la cagaron Va a salir para la otra generación No importa, no importa Recuerda que From Software nunca se ha especializado en Excelentes graficas Así que la hombre Eh, algo que yo chido Ese tipo es un loco, yo Ese carajo ha sido un loco Cuando él entró a jugar Cuando él entró a dirigir Final Fantasy XIV Él no sabía nada de la franquicia Y como que Marico, vamos a hacer un buen juego Y ahí le explicaron Como Como朝 a la vaina Y soy raro De estar aquí Para presentarte Bueno Quiero Bueno Con esta noche Final When World Premiere A todos nuestros fans motive A psicóloga Las mujeres Y cub intellectuals A pero Todo Quiero Quiero Que Que Espero que disfrutales Nuestra Extra Revenz Oh Ok, ok, ok Tre'alnya El primer tráiler Pero es que esa otra muere con mi primer tráiler A ver, como a ver, como a ver No, es el pollo El chocobo ¡No! ¡Goshua! ¿What? ¡Uff! ¡Mama! ¿What? Marito, se ve demasiado explosivo Se ve mucho más acción Que los otros Ah, es la música Marito O si es Controlling me Verro No, es que ese Claro, porque son Blood of the Ancients Sí, claro Te lo voy a mostrar antes del primer tráiler Sí, sí Pero viste, es como que... El protagonista es Ifri Ah, mira Aún no ha mostrado para Hammur, creo Sí, creo que se ha mostrado Bueno, ya vi a Hammur A Shiva Vimos a Hammur, a Shiva Garuda La verdad Está Garuda Está Garuda Está Ithrid, obviamente Y es que el verdad La verdad es que el verdad es que me awaits Pero no estamos a poco Mi decision Me voy a presionar Ah, es que hay dos hijos No, 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 pero no O no, pero no O no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no También vimos a Tetrasilfit, ¿no? Tetrasilfit. La tipa de las plumas. Y mira, ahí está Titan. Sí, Titan. El que no mostras a Bajamut, creo. ¿Ese es Alexander? No, ese es Titan. Pues parece. Ah, seguro de interesante, marido. Seguro de cuyo. Pues ahí puedes ver ahí, Freddy, que ve a Phoenix. Y nosotros sabemos que el niño, el chamito ese pequeño que está hablando del carajo, es Phoenix. Sí, el Phoenix. Marico, PlayStation 5 exclusive. Y los dos esteriscos, sí, también va a salir para pasar. Ah, este... Qué recho. Claro, Horizon tiene que estar ahí, obviamente. Obviamente no va a ganar Horizon. No va a ganar. No va a ganar. Ya sé, no va a ganar ni siquiera el mejor directo. Pero... Pero Epana es Horizon. Lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Tiene que jugar Horizon, Joder, Epana. Por eso son unos juegos muy... Yo jugué el primero. Vale la pena. Me gustó el primero. O sea, la historia de Horizon siempre es muy interesante. Es muy... Ese mundo abierto me encanta. ¿Qué? Mira, ve, ve, ve. Siempre. Siempre nuestro querido... Este... Pedro Eustache. Te ha recho Pedro Eustache. Él es uno de los... De Panacea, es músico... Este bicho... Bueno, tú no sé si se ve. Él es venezolano. Se toca con... 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 Poco de gente. Un montón de gente. Él es... Y ha parecido más de una vez a los... Claro. Él es uno de los mejores instrumentistas del mundo a nivel de viento. O sea, instrumento de viento... O sea, el instrumento de viento... Me duele. Que no haya ganado ni un solo premio. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, no que gane el juego del año. No creo que lo vea. Que el Playbook de quien esté en todos estos... Lo han mencionado mucho. O sea, es muy bueno. O sea, eso... Para la compañía... Están intentando consolarme porque... Porque tu juego está ganando todo, ¿ah, weón? ¿Cuál juego, weón? Jodowar. Yo no lo he jugado, marico. Eso es lo que tú me estás intentando hacer consolarme, ¿ah? Mi juego como tal es Horizon, weón. Tú sabes... Tú sabes que va a ganar Jodowar. Horizon es el que yo jugado. No me consuele. Qué lindo Stray, vale, Stray. Mario, tú tienes que decirle que no vuelvan luego todo y gane Stray. ¿Hola? Marico, sería una locura porque es un juego demasiado indie. Pero es bellísimo. Muy bien, hecho. Elden Ring. Marico. Tiene que ser Elden Ring es mi primer voto. Segundo, World of War. Tercero, Playtime Reckin. Aquí viene, aquí viene. Obvio. Aquí viene, aquí viene Veloz. Pan, 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 pan. Tom, tom. Marico, qué buena. Quien haya compuesto... O sea, obviamente en la orquesta de los Game of War es demasiado arrecho. Porque ve, ¿cómo hicieron de Elden Ring a esto? Y se nota el cambio. Qué arrecho. Aunque tengo que decir, la escena, las primeras dos obras de God War Ragnar son excelentes. Por lo que he visto. Marico, se debe ser muy bueno. Se debe ser muy bueno. No me cuentes nada, yo quiero ver todo esto. Yo me vi como que la mitad del juego. ¿De pana? De punta de streams. No vale, pero ¿qué pasó? A mí me gusta. Para mí es una experiencia distinta ver lo que jugar. Claro. Así que yo no pierdo nada viendo un juego por un stream. Marico, qué buena esa orquesta. De hecho, en uno de los capítulos de Novi 3 estábamos hablando de la música en los videojuegos. Y ahí yo toqué unos temas que ahí se pueden aplicar. Marico, Pedro, usted ha hecho demasiado cuyo. Mira, es un loco. Y él es súper religioso. El tipo siempre, todo lo que postea, es súper... Yo te lo dije. Sí, Dios, 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 Dios. Amar a Dios, Amar a Dios. Es demasiado cuyo. El juego del año, el ganador, es... ¡Uf! Y a dos o loco como parece. ¡Eleven! ¿Qué? Marico, tu padre está impresionado, Marico. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bien! 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 ¡Uno me lo juego de los jugadores! ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Ya va! ¡No me lo esperas! Ni tú te lo esperas, mamá, huevo. Ni yo, mamá, huevo. Es porque, Marico, la vi en este moto por la verga de eso. Pero, es Marico, uuuh. ¡Uuuh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No puede ser! ¡Let's go, motherfuckers! ¡Qué loco, de pan! Estaba muy... Esto... Bueno. Esto es Game of Thrones. Me gustaron, me gustaron. Estaba bueno. ¡Buen, buen, buen, buen! Bueno, qué bueno que pudimos discutir con ustedes. Así que... Espero que... Bueno, les haya gustado. Que haya ganado Elden Ring, por cierto. Sí. Que fue súper raro. Súper raro. Que menos mal que ganó... Menos mal. Bien seguro. Bye, bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!